Desde la Amazonía le hablamos al mundo entero. Queremos que sepan que nos preocupamos por nuestro presente y nuestro futuro. Vemos ríos contaminados, cascadas desaparecer, bosques quemados. No tenemos tiempo, ya basta de palabras y exigimos hechos. Todos podemos actuar y salvar nuestro planeta. La tierra es nuestro hogar, cuidemosla.